Foné Bontos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores los santos, que con sus vidas gritaron, y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Bien, encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Chalón Beto. Paz y bien. 24 de septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes. La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco en 1218. Recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos, que eran llevados a sitios lejanos. Esta vocación, Mariana, nace en España y se difunde por el resto del mundo. San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, fundó una orden dedicada a la Merced, que significa Obra de la Misericordia. Su misión era la misericordia con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por los presos y esclavos. Fue apoyado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafor. San Pedro Nolasco y sus frailes, muy devotos a la Virgen María, la tomaron como patrona y guía. Su espiritualidad es fundamentada en Jesús, el librador de la humanidad y en la Santísima Virgen. Los mercedarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su obra redentora. Por eso la honran como madre de la merced o virgen redentora. En 1272, tras la muerte del fundador, los frailes toman oficialmente el nombre de la Orden de Santa María de la Merced. El padre Antonio Quetzal, en 1406, siendo general de la Merced, dice, María es fundamento y cabeza de nuestra orden. Esta comunidad religiosa se ha dedicado por siglos a ayudar a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos. El padre Gábert, en 1400, relata cómo la Virgen llama a San Pedro Nolasco y le revela su deseo de ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación. Nolasco le pide ayuda a Dios y en signo de la misericordia divina le responde la Virgen María diciéndole que funde una orden liberadora. Desde el año 1259, los padres mercedarios empiezan a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, la cual se extiende por el mundo. Nuestra Señora de Dios Nuestra Señora de Dios F dentista Nuestra Señora de Dios